Sean bienvenidos todos nuevamente aquí a su espacio de meditación de Palabra Viva. En este tiempo de Adviento estamos retomando temas que sin duda van a ser para cada uno de nosotros de enriquecimiento y sobre todo preparación para este espacio y tiempo de Navidad tan importante. Como siempre nos encontramos acompañados de un predicador y en esta ocasión nuevamente me acompaña nuestro hermano Milton Carvajal. Bienvenido. Muchas gracias hermana María José, Dios me la bendiga. Pues estamos contentos ya listos para llevar esa palabra viva a cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan en los diferentes lugares, ¿verdad? Así es. Quiero aprovechar para que todas las personas que están siguiendo este programa a través de Facebook no duden en darle compartir desde ya para que muchas más personas puedan escuchar este mensaje que nuestro hermano Milton trae preparado para este día. Pero como sabemos no podemos empezar nada en nuestra vida sin antes orar. Por eso les invito a todos los que me están escuchando a orar en este momento a nuestro Padre amoroso. Señor bendito en esta ocasión quiero poner en tus benditas manos a todas y cada una de las personas que están escuchándonos. A todas las personas que recibirán este pan, esta palabra a través de nuestro hermano Milton. Bendícelo, Señor. Prepara su mente, su corazón, su boca, por la cual se proclamará tu palabra, tu mensaje, Señor. Bendice a todas las personas que están atrás de producción. Las pongo en tus benditas manos, Señor. Toma tú el control de todos y cada uno de nosotros para darte honor y gloria a ti. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí que estamos listos para escucharle y a dar gloria a Dios. Le escuchamos. Adelante. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Estamos muy contentos, muy gozosos en este día en el que el Señor nos ha permitido despertar un nuevo día y contemplar su gloria, ¿verdad? Porque cada día que vivimos es un milagro, es un regalo de Dios. Y hoy pues estamos en esta festividad, ¿verdad? Estamos celebrando a nuestra Madre Santísima, la Reina del Cielo, a esa soberana princesa, ¿verdad? A nuestra Madre Santísima, la Virgen María, ¿verdad? Y bajo el título, vamos a hablar de esto hoy bajo el título Inmaculada Concepción. Que para iniciar vamos a hablar un poco de cuando está hablando el nombre Inmaculada Concepción, ¿a qué se refiere? Inmaculada quiere decir limpia sin ninguna mancha, hermanos. No tiene ninguna mancha, ¿verdad? Eso quiere decir Inmaculada. Concepción pues es el momento donde pues ya la ciencia nos ha explicado que hoy pues está más avanzada la ciencia, ¿verdad? Y ese momento de la concepción de la unión del hombre y la mujer y que se da ese momento, pues vamos a hablar acerca de todo esto, de lo que nos va a llevar. ¿Por qué la Iglesia nos dice que nuestra Madre Santísima es Inmaculada, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Y de eso queremos hablar. Para empezar, vamos a decir, para ser Madre, obviamente fue dotada de dones especiales de parte de Dios. Fue escogida de Dios. O sea, viene a ser una mujer especial en nuestras vidas. Muy especial en el plan de la salvación. Por eso el Señor va minuciosamente a escoger una mujer que la va a dotar, la va a preparar, ¿verdad? Para que dé a luz al Salvador. Estamos hablando de que hay algo divino que va a suceder en nuestra Madre Santísima, en la Virgen María. Por lo tanto, podríamos hablar de que en ella no existe lo que comúnmente nosotros llamamos el pecado, ¿verdad? El pecado original. ¿Por qué la Iglesia va a decirnos que María estaba, pues no estaba con el pecado original? ¿Por qué nuestra Madre Santísima va a ser Inmaculada Concepción? ¿Por qué? ¿Por qué van a ser un niño que no tiene contacto con el pecado? Jesús no tiene contacto con el pecado. Entonces, vamos a ver algo importante en esto. ¿Por qué la Iglesia viene a decir ahora? Por lo mismo. Porque Jesús no va a tener contacto con algo pecaminoso. Es ahí la clave de poder entender por qué se le dice Inmaculada, sin mancha, porque lo que venía era algo divino. Jesús es algo divino. No tiene contacto ni relación con el pecado. Por lo tanto, nuestra Madre Santísima es Inmaculada, sin mancha, sin pecado. El ángel Gabriel anuncia esta vocación a nuestra Madre Santísima cuando le dicen llena eres de gracia. Hay una vocación especial en ella, esa vocación de ser madre, la madre del Salvador. Pero me gusta mucho algo cuando hablamos de nuestra Madre Santísima y bajo el título Inmaculada Concepción. Es ese momento donde nosotros los católicos reconocemos que ella es virgen antes y después del paro. Porque no nace comúnmente. Es un niño que no va a ser como comúnmente nacen los demás, como comúnmente nace usted que me está viendo. Nacen, nacen yo, sino algo diferente. Y hoy en día van a ser un niño dentro lleno dentro de mentiras, dentro de engaños, de tantas cosas. De tantas dificultades. Más sin embargo, Jesús va a nacer en este ámbito de una madre. Que es preparada por Dios. Porque qué fácil fue para nuestra Madre Santísima, llegado ese momento, decir, hágase en mí según tu palabra. Y es que hablar de ese pecado original, de hablar del pecado, para poder entenderlo un poquito mejor. Cuando hablamos de pecado es todo aquello que va en contra del plan de Dios. Es como decirle, vamos a darle espalda a Dios. Eso es hablar del pecado. Y cuando hablamos del pecado original, como en el momento de Adán y Eva, que le dieron la espalda a Dios. ¿Verdad? Y algo sucede cuando pecamos. Cuando hay pecado, viene la culpa. La culpa que Adán y Eva pecan y por lo tanto trae consecuencias a su falta. Y eso se llama culpa. Pero hay algo más profundo que se llama pena. Y es la pena la que perdura, la que va a afectarnos a nosotros. Y es de ahí donde nace lo que podríamos decir el pecado original de lo que ha sucedido. Venimos arrastrando. Pero a María no le pasa eso. A María no le cuesta aceptar la voluntad de Dios, puesto que ha sido preparada, ha sido dotada por el Señor. Por eso, cuando escuchamos a los hermanos, ¿verdad? Protestantes, hablar de la manera como hablan de nuestra Madre Santísima. Yo creo que a todos los católicos nos duele el corazón. Porque hablan de la Madre Santísima, la Reina del Cielo, como cualquier mujer. Y nuestra Madre Santísima no fue cualquier mujer. Si Jesús no tuvo relación con el pecado, significa que nuestra Madre Santísima era una mujer llena, como le dijo el ángel, de la gracia de Dios. Dios entrega a la Virgen María esa vocación de ser la Madre. La Biblia la llama llena de gracia. Ella no tiene huella de pecado. María fue liberada del pecado original. Nosotros tenemos claridad del bien. Nosotros, hermanos, traemos esas heridas, heridas del pecado original que nos dañan y no nos dejan ver con claridad lo que Dios y la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nosotros y por su voluntad. Nuestra Madre Santísima. Traía algo, definitivamente, algo muy especial en ella. Ella estuvo, ¿cómo podemos decir nosotros los católicos, ella que fue libre del pecado original? Porque para ella fue fácil el poder con facilidad reconocer la voluntad de Dios. María no estaba sujeta a su propia voluntad. Nuestra Madre Santísima no estaba sujeta a su propia voluntad, sino a la voluntad de Dios. ¿Verdad? A nosotros nos dieron una naturaleza marcada por el pecado. Cuando un niño llega, ¿verdad? Como lo decía al inicio, llega entre mentiras e engaños. Es la relación. Pero existe una relación especial cuando, por ejemplo, una madre enseña a su hijo tantas cosas. Así como María enseñó quizás a su hijo a jugar, lo enseñó a reír, lo enseñó a caminar, lo enseñó a amar. Y por lógica, vamos a decir que enseñó a orar. Más sin embargo, más sin embargo, había algo más profundo. Sabía ella incluso que era la voluntad de Dios. Su hijo tenía algo, algo divino, algo sagrado. Así mismo, nosotros sabemos que si por Adán, que si por Adán y Eva entró el pecado por nuestra Madre Santísima, vino la liberación, vino la salvación. Eso tenemos que tenerlo claro todos los católicos. Así que yo les invito en esta hora a que podamos saludar a nuestra Madre Santísima. Yo los invito ahí en casa, donde quiera que estén, que la saludemos. Nosotros creemos en la concepción de María. Creemos en ese momento que es inmaculada, sin mancha. Así creemos nosotros los católicos. Yo les invito a que la saludemos. Todos juntos ahí en casita. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega señora por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor me los bendiga ahí en casita y compartan para que más conozcan, más personas conozcan de esa inmaculada concepción de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Así es hermanos. Reitero esa invitación de compartir este mensaje. Porque si bien, como ya lo mencionaba nuestro hermano Milton, muchas veces por ignorancia hay muchos ataques hacia nuestra amada madre. Y suele suceder precisamente por desconocimiento. Y una de las otras cosas que radican esto es la falta de fe. Por eso, si alguno de ustedes que ha escuchado este mensaje, ha habido una parte, sobre todo en las que reconocemos el papel importantísimo de la historia de la humanidad de María en nuestra vida. Si alguno no reconoce eso, pero es católico, tenga la convicción. Que si usted pide la gracia, va a recibirla. Y tenga la convicción también que la disciplina, perseverancia en la oración va a ver como fruto esa creencia en el papel importante de María, nuestra intercesora por excelencia. Quiero agradecer a hermano Milton por su tiempo, por habernos preparado este mensaje. Y a todas las personas que nos siguieron a través de redes sociales, les invito a compartir. Les invito a no quedarse con este mensaje. Y si nos vio a través de su televisor, puede encontrarnos en Facebook o YouTube y masificar este mensaje de Palabra Viva. Los invitamos a continuar con los contenidos que solo encontraremos aquí por Suyapa Medios. Gracias.